Siempre me han dado miedo los túneles y los sitios oscuros, por así decirlo. Y bueno, me llamo Maya de Nizurza, soy de Músquiz, de Vizcaya. Y bueno, ¿quién se apunta al Under Run Metro Bilbao? Pues teniendo un poquito de claustrofobia y esta carrera me pareció algo distinto y totalmente como un reto, un reto para mí. No sé, tiene que ser totalmente único y distinto. Y esa es la razón por la que me interesa tanto esta carrera.